¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Soy Spetero, como muy bien habéis podido adivinar y he copiado un poco la introducción de un amiguete que ahora os diré quién es porque vamos a hacer un unboxing un unboxing que en esta ocasión no es de algo de hace unos años no es algo que haya comprado en el mercadillo hace unos años sino que es algo que he recibido hace muy poquitos días y bueno, os lo voy a ir enseñando y os voy a ir explicando que, bueno, cuando veáis qué es lo que es os explicaré obviamente qué es lo que es y por qué lo he recibido bueno, está muy, muy bien envuelto muy bien protegido ¿vale? es algo que, bueno, que es necesario os voy a ir dando pistas para hacer funcionar otras cosas la pista no es muy buena pero bueno y yo bueno está retadito, ¿eh? bueno, es un es un regalo que me ha hecho un amiguete bueno, un regalo un favor como pueda decir y esa persona, ¿quién es? pues es el amigo Araubi de el canal de Araubi un canal, la verdad, es que muy, muy interesante sobre todo para aquellos amantes del MSX o como decimos en el podcast de re tanto amigo el es espectro un extraño y como decía ¿qué es lo que es? bueno, pues es un alimentador es un transformador un transformador ¿y qué tiene de peculiar? pues fijaros que toma más extraña es un alimentador para un MSX para un MSX un modelo de MSX que no lleva su fuente interna sino que es de los que lleva fuente externa y es bastante difícil de encontrar ¿y qué modelo es? pues os lo voy a enseñar es concretamente un Hitbit HB20P este modelo pues como veis tiene aquí esta conexión que es bastante puñetera porque lleva dos tipos de alimentación por un lado lleva 5 voltios y por otro lado bueno 5 o 12 voltios no sé decirte por un lado lleva 6 voltios y por el otro lado en continua y por el otro lado lleva 16 voltios en alterna lo cual hace bastante puñetero el adaptar o crear una fuente para esto he estado leyendo varios foros y buscando información por internet y resulta de que bueno pues hay gente que lo que hace es que anula no le mete alimentación alterna simplemente mete alimentación continua porque la alterna lo que hace es convertir la alterna de 16 en 12 voltios para en continua para alimentar el puerto de cartuchos porque algunos cartuchos pues sin necesitaban alimentación externa bien pues esta ocasión es para agradecer en primer lugar a un amigacho que fue el que me a través de quien he conseguido este MSX porque bueno pues él lo consiguió y me lo ha decidido prácticamente al mismo precio al que él lo consiguió y luego pues ahora hubi que contacté con él para ver cómo podía adaptarle un alimentador a esto y al rato buscó y me dice oye que no te preocupes que yo tengo uno de sobra y lo mismo me dice te lo mando así que pues simplemente pagando los gastos de envío me ha mandado este alimentador que puedo decir chicos tenéis la cerveza fresquita en la nevera esperando a que vengáis por ella porque otra cosa no puedo hacer bueno de Mari no le gusta la cerveza prefiere la Coca-Cola cero es que se cuida chaval pero Araubi tú sí tienes una y dos y las cagan falta de cervecita lo dicho pasaros por por el canal de Araubi si sois amantes bueno y si no sois amantes también para ver cómo se acaban los juegos además juegos que en aquella época nos parecían imposibles y lo fácil que lo hace yo es que flipo flipo porque se termina el juego juegos en 10-12 minutos de los que nosotros no éramos capaces de terminar en aquella época y se los termina tal cual en fin así lo he hecho un saludo voy a probar esta máquina no colguéis no cortéis porque lo voy a enchufar y vamos a ver si se enciende bueno todavía no lo puedo probar pero vamos a probarlo a ver si enciende que dice no puedo probar ningún juego porque lo tengo alguno en casete pero no tengo casete porque el casete además es puñetero es conexión de esta rara así que tendré que fabricar un cable de esta conexión 33678 de 8 supongo que sea la conexión de din 8 a un jack así que bueno voy a seguir investigando lo he hecho vamos a enchufarlo y a ver que es lo que vemos en pantalla bueno chicos aquí lo tengo ya en el banco de pruebas o como dice mujer la mesa de los tractos ya lo tengo enchufado y a ver por aquí están todos los dos sí bueno pues encender enciende y arrancar arranca ahí lo tenemos ahí lo tenemos y sí pues parece que funciona todo fantástico fantástico de nuevo mucho gracias muchas gracias chicos por bueno pues muchas gracias a la Ubi por ese fantástico alimentador muchas gracias Osema por el tracto este y nada pues habrá que buscar ahora algo para darle candela mierda tiene para darle y para regalar eh que lo voy a fregar hasta luego adiós un saludo 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 Gracias.